Aunque no te veo, aunque no te veo, lo que todo es perdida Pesta la pieza salta, donde quieres vas Pesta la pieza salta, donde quieres vas Amén. 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 ¡Cuidante papel otra vez! ¡Venme el camino! ¡Venme lo mejor! ¡Nada, nada, que no va! ¡Cuidante papel otra vez! ¡Que suene el tropezante, oiga, lección! ¡Que todo el mundo sepa que yo hablo! ¡Que suene el tropezante, oiga, lección! ¡Que todo el mundo sepa que yo hablo! ¡En el capítulo 2! ¡Venme lo mejor! ¡Nada, nada, que no va! ¡Cuidante papel otra vez! ¡En el capítulo 2! ¡Venme lo mejor! ¡Que suene el tropezante, oiga, lección! ¡Que suene el tropezante, oiga, lección! ¡Que suene el tropezante, oiga, lección! ¡Que todo el mundo sepa que yo hablo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!